Estamos, lo que pasa es que, por ejemplo, yo en el caso mío estoy en teatro con Julieta Brown y bueno, me invitaron para que viniera acá y se podés llevar los mates y después podés hacer algún tema también, así que algo vamos a tener que hacer si no, vamos a tener que improvisar. No sé si va a salir, pero bueno. Bueno Carlito, pero por lo pronto, más allá de eso, trajiste varios mates que bueno, vos sos un coleccionista de esto. Y en este momento debo tener más o menos unos 650, más o menos. Acá traje unos 150, así que... ¿Y mates desde cuándo que estás tratando de ir acumulando? ¿Mates que compras, que te regalan? Comprar muy poco, muy poco. La mayoría, todo es la gente. La gente que uno me lleva un mate, otro me lleva dos, otros cinco y así. Sí, hay gente que ha traído hasta 25 mates en un viaje, así que... Pero conoce que vos justamente te dedicás a esto, ¿no? Claro, sí, 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 sí. La otra vuelta cuando estuvo Miguel en la radio y bueno, sacó de fondo los mates y todo eso, entonces, y bueno, de ahí dijo, mirá, Carlito está haciendo una colección, así que ahí nomás también empezaron a... Pero hoy, no sé, este año, por ejemplo, si hoy no me llevaron ningún mate, al otro día llevan dos. Y así, siempre hay alguno que tiene alguno y bueno, y ahí vamos sumándolo. Carlos, ¿y tenés algún mate preferido, digamos, de la tanta cantidad que tenés? Porque me imagino que tendrás de distintos puntos del país. Hay distintos puntos, sí, pero yo en el caso mío, por ejemplo, tengo un mate que hoy no está acá, que es el que uso todos los días. Y esto no. Distinto a la abuela Delia Cisnero. Ella tiene su matecito alrededor de 200, 150, pero ella con todos los mates toma. Un día toma con uno, el otro día con el otro, pero siempre los usa. En el caso mío, no. En el caso mío están así como entraron, porque hay mates, como verás, hay mates que son nuevos y hay mates muy viejos, muy viejos. Por allá estaba mirándonos, ahora que los miré de golpe así, me acordaba de esos mates, pero mates que no los ve, prácticamente no los ve. Son muy, muy, muy viejos. Pero bueno, para mí, digo, tiene tanto valor uno nuevo como uno viejo. Lo que pasa es que los mates más viejos es que tienen su historia. Si uno las conoce un poquito, hay... Y acá hay, bueno, en cuanto a eso, hay mates de madera. Este me lo trajo mi hermano, Jorge Garay, de Buenos Aires. Mate de hierba. Porrado con hierba. Este también me lo trajo el de Buenos Aires. Mate de silicona. Más moderno. Más moderno, sí, 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 sí. Pero después tenemos todo, tenemos ya a ese cuerno que está ahí, por ejemplo, también me lo dio la abuela Delia Cisneros. Hay mates de hueso, de losa, enlosado, de madera, de aluminio. ¿Y estos no se venden? No, 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 no. Aparte que mucha gente por ahí me dice, Carleto, lo que pasa es que son todos regalos. Ese es el tema. Aparte, a mí por ahí como que me puede traer, pero como que llevar... No, 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 no. Yo siempre le digo, porque, claro, son todo lo que la gente me ha ido regalando. Imaginamos, es un regalo, no se puede regalar. No se puede regalar. Así que, bueno, y de paso me entretengo. La verdad que me gustan, me gustan, me gustó. Esto comenzamos un día con que en la radio se nos había roto el mate. Entonces dijo, yo te voy a traer un mate. Pero allá otro dijo, yo te voy a traer uno. Y ya después empezamos, que ya después habían cinco, habían diez, y ya después empezamos a sumar. Y bueno. Y pasaste los 600. Pasamos los 600. Sí, sí, sí. Hoy por hoy 650 mates. Y hemos hecho, no hace mucho, el año pasado fue, hicimos, vino una gente que venían de Bahía. Coleccionista. Coleccionista, claro. Y juntaron a diez coleccionistas de la región. Y ahí también tuvimos, la verdad que una muy buena repercusión inclusive de la gente, que se fue a acercar.